¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Noche en 24 Horas. Termina ya la semana y con ella el mes. Y lo hace con la vista puesta en los que han empezado ya sus vacaciones y también en los que han elegido gastar su tiempo y su dinero en el orgullo LGTBI. Madrid es, sobre todo a partir de ahora, la capital mundial de la diversidad y de la tolerancia. Hablaremos de ello en este programa. También de los retos que esperan a un colectivo que aún tiene mucho por reivindicar. Por ejemplo, el gran paso que han conseguido avanzar hoy mismo en el Parlamento Alemán. Es otra de las noticias de hoy. Pues empezamos ya el análisis de toda esta información aquí en La Noche 24. Ya saben ustedes que los viernes dedicamos gran parte de nuestro programa, todo el inicio, a las cuestiones que nos ocupan más allá de nuestras fronteras, a nuestros asuntos exteriores. Y hoy lo vamos a hacer con estos dos analistas que me acompañan, con Javier Fernández. Tenemos un espacio ahora mismo muy lleno, muchas cosas que contar. Así que vamos a empezar ya sin más dilación. Vamos a empezar hablando de Venezuela. La situación allí se tensa cada vez más. Y además, sin querer ser, no es una punta de frivolidad, pero está adoptando tintes casi de película. Es decir, ese misterioso ataque al Tribunal Supremo por parte de un helicóptero de la Policía Científica Venezolana. Desde Prieto Torres, que por cierto, es uno de los que empiezan junto con la Fiscal General de la República, con Luis Ortega, a dar unos pequeños teatros. Y me explico, una persona que tiene un poder omnímodo porque está detrás de la constituyente, como dice muy bien, dice Javier Parate. Durante 90 días, al ingreso de nacionales de seis países, de mayoría musulmana. Entra en vigor de manera parcial. Es decir, el Supremo la decisión definitiva la tomará más adelante, entre septiembre y diciembre. Pero decide poner por delante, según su versión, los intereses nacionales, es decir, las...